Yo soy alumno de esta escuela, yo estudié algunos años en esta escuela. Orgullosamente estuve en la escuela primer congreso de Aranagua. Fueron mis maestros, la maestra María Alarcón, una gran maestra, y el maestro Hipólito, su apellido era Hipólito, que es papá de mi compañera Fabiola. Dos maestros, la escuela estaba en el centro de Chilpancingo, lo que es ahora el colegio de bachilleros, y quiero decirles que tengo el mejor recuerdo y estoy absolutamente convencido de que estuve en una escuela de la cual me siento muy orgulloso de haber estado en esta escuela. Una escuela que ha sido una gran tradición en Chilpancingo. Así que ustedes deben sentirse muy bien. Bien, primer asunto. Segundo asunto. Cuando la escuela se vino del centro para acá, fue todo un problema. Y afortunadamente se logró. Siendo presidente municipal Florencio Salazar Adami, él hizo las gestiones y consiguió el dinero para comprar el terreno, el terreno en el que está esta escuela. Y después se consiguió el dinero también, en donde él tuvo mucho que ver siendo gobernador José Francisco Ruiz Macien, para que se construyera la escuela en la que ustedes están en este momento estudiando. Por eso vengo con mucho gusto, con mucho ánimo, a decirles que un compañero de ustedes es gobernador y que me siento mucho, muy contento de venir a entregarles algo que ojalá sirva. Cuando fui presidente municipal también hicimos algunas cosas, ¿verdad? El área administrativa. El área administrativa. Y luego invitarme, me acuerdo, que a comer acá. Tienen un comedor. ¿Lo tienen todavía? ¿Y ya está mejor? Lo estamos mejorando. Yo lo voy a mejorar. Yo se los voy a mejorar. ¿De acuerdo? Ha sido un gran comedor. Entonces, quiero saludarles y quiero pedirles que le digan a su papá, a su mamá, que aquí estuvo el gobernador Héctor Astudillo, me acompaña el diputado Jorge Salgado, me acompaña Mario Moreno también, secretario de Desarrollo Social, y me acompaña, por supuesto, Antonio Cárez Caldo y Jorge Alcocer, que es el responsable de las escuelas, el secretario de Educación, el maestro Arturo Salgado, y venimos en un evento rápido, pero con mucho afecto, a saludarles a todas y todos ustedes. Saludo a todas las maestras, a todos los maestros, con respeto, con afecto de alguien que se siente identificado con esta importante institución. Muchas gracias y que viva la escuela Primero Congreso de Aguas. ¡Gracias!